Famosas que le regalaron una casita de muñecas real a sus hijas. Adamari López Alaía es la pequeña princesa que nació fruto del amor entre la conductora Adamari López y el bailarín Tony Costa, quien desde su nacimiento ambos han sido unos padres locamente enamorados de su pequeña. Por eso no se han medido en cuanto a complacerla se trata. Y un ejemplo claro es que en el jardín de la casa de Adamaris le construyeron la casita de sus sueños. Consta de dos pisos, el de arriba tiene la habitación y abajo es un espacio para la cocina, el comedor y la sala. Con decoraciones acorde a gusto de la pequeña, muchos consideran que es una mansión. Andrea Valdiri Cuando la segunda hija de Andrea Valdiri cumplió un año de vida, en ese entonces junto a su expareja Felipe Zaruma le obsequiaron a la pequeña una hermosa casita de dos pisos. En la primera planta, en la parte de afuera, diseñaron una rampla para poder ubicar correctamente su carro, acompañado también de un buen comedor para tomar el té. En cuanto a la parte de adentro, cuenta con área de televisión y la cocina. En la segunda planta está ubicada su hermosa alcoba con diseños exclusivos para la pequeña y, a su vez, un resbaladizo por si Adara no quiere bajar por las escaleras. Jimena Duque Una verdadera mansión, así es considerada la casa que esta actriz colombiana le regaló a su hija Luna. Y es que la espectacular casa de juegos de dos pisos que instalaron en el jardín es una sensación. Su parte externa pintada de blanco sí que llama la atención, mientras que su parte interna, con un diseño muy parecido al de la hija de Adamaris López, la pequeña Luna, es feliz con su propio hogar. Alessandra Rosaldo Es una más que se une a esta diversión y es que, junto a su pareja, el famoso actor Eugenio Derbez, le construyeron su propio hogar a su hija Aitana. Decorada con tonos rosados, la más pequeña de los Derbez tiene ahí sus vestidos favoritos de princesas, además de un juego de té y comida de juguete que pretende comer a la hora de jugar. Y una habitación muy cómoda donde hace sus siestas. Las chicas Kardashian no se iban a quedar atrás con una increíble mansión para sus hijos. Por eso, Chloe le hizo una hermosa casita para su hija True en el patio de su hogar. Al espacio de ensueño no le falta nada. Está adornada con todos los detallitos que una niña soñaría. Tiene teléfono, flores en la ventana, el buzón para el cartero en la entrada, su camita de princesa en las alturas y un montón de espacio para jugar y divertirse con sus amiguitos cuando haya una fiesta en casa. Kylie Jenner Como regalo de Navidad de parte de su abuela Kris Jenner, Stormi, la hija de Kylie Jenner, recibió una hermosa casita de muñecas de tamaño real. La mini mansión cuenta con cocina, una mesa de picnic como comedor, un mueble para planchar, un tocador y, como si fuera poco, la casita tiene aire acondicionado, timbre, una chimenea de juguete, un balcón y una hermosa decoración con árboles en la puerta de entrada.